Llega el médico, un compadre, con así una guata. Me acordé de que el guatón hizo así recién. Así una guata. Mira cómo tiene vida propia. Y le dice... Igual no descanso. Doctor le dice, mire, hace seis meses que no puedo hacer pipí. A ver, le dice, bájate los pantalones, se saca los pantalones, le agarra la corneta. ¡Ah! El doctor hace piche ahí, la pelera. Y el guayas, se desinfla. Gracias, doctor. Le dice, una maravilla. ¿Cuánto es? ¿Cincuenta lujas? Se va, guayas. A los seis meses, llega el guayas así. Por así una panza, ¿no? Doctor le dice, de nuevo vengo por la misma, guayas. Le dice, ya tú sabés, le dice, bájate los pantalones. Le pesca la corneta. ¡Pff! ¡Pff! ¡Puff! Hace piche ahí. De nuevo, ¡shhh! Uy, la doctora, una maravilla. ¿Cuánto es? ¿Cien lujas? Pero, ¿cómo cien lujas? Si la otra vez me cobró 50, ahora cien. Si, pues, hueón, es que la otra vez lo tenía y te pago con ruch, ahora está con cacas. ¡Ja, ja, ja, ja!